No sé cómo pasó que en dos meses de la nada nos quesimos tanto Que vivimos y juramos nunca hacernos daño Lo que había desconocido es lo mejor que me ha pasado Tan bueno, pero si era tan malo porque no duró Y si era tan perfecto porque se acabó Que solo pasó que un día te fuiste Nunca volviste a donde quedé yo Porque no es fácil siempre terminar que comenzar Porque no es fácil no darse una oportunidad De intentar, de soñar, de lograr una vida juntos Porque no es fácil siempre terminar que comenzar Y es tan difícil aceptar que todo va a pasar para mí Para ti, bueno, es casi, casi todo Pero no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!